Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Se imaginan vivir en el lugar más triste del mundo? ¿Se imaginan vivir en un mundo donde no exista la felicidad? O peor aún, un mundo donde uno sabe que existe, pero que parece estar prohibida. En ese mundo dice estar prohibida la violencia, las drogas y las armas. Pero por desgracia, en ese mundo, la violencia, las drogas y las armas son moneda corriente. En ese mundo no hay ningún cartel que diga acá está prohibido ser feliz. Pero les garantizo que de la felicidad nadie habla. Ese mundo es real, ese mundo es concreto. Hemos pasado cientos de veces por la puerta de ese mundo sin darnos cuenta. Ese mundo no es la divina comedia del Dante Alighieri con sus siete infiernos. Aunque les garantizo que el olor infierno que hay allá adentro es insoportable. Yo, yo trabajo ahí. Pero antes, quiero empezar por el principio. Hace un par de años, cuando me recibí, título en mano, mucho hambre de gloria, veo el mercado laboral y no había nada que me convenciera. No había nada que me apasionara, no había nada que le diera sentido a mi profesión. Buscando algo que me acompañara en ese proceso de búsqueda del sentido, me llega por mail una invitación. Hacer una especialización. El asunto decía, felicidad organizacional. Con el miedo de caer en los mensajes motivacionales de Facebook, con el miedo de caer en globos de colores, me anoté. El primer día de clases, nos presentamos con todos mis compañeros. Ellos eran coach especializados, psicólogos de vasta trayectoria, gerentes de grandes bodegas, directores de recursos humanos. El momento que me tocaba presentar a mí no sabía qué decir. Y ahí surgió de mí decir, vengo a estudiar esto porque trabajo en el lugar más triste del mundo. Yo trabajo con personas privadas de libertad. Trabajo en la cárcel. Ahí es donde queda tirado y olvidado lo que ya no queremos ver como sociedad. Al finalizar la especialización, me invitan a ser parte de la primera cátedra de felicidad de la Argentina en una institución universitaria. Iba a ser parte del equipo que diseñaría, implementaría y pondría en práctica habilidades emocionales para los estudiantes. La experiencia realmente fue transformadora, tanto para los estudiantes como para los profesores. Cuando finalizamos esa cátedra, recordé una frase budista que había leído mucho tiempo atrás, que decía, como es adentro, es afuera. Esa misma frase la revaloricé, la resignifiqué. Y pensando en ese como es adentro, es afuera, me puse a pensar cuál era la diferencia entre estos chicos que podían ir a una universidad y podían estudiar felicidad y estos chicos que no podían ir a la universidad y no podían estudiar felicidad. Si en definitiva eran lo mismo, eran personas, tenían emociones y yo tenía algunas herramientas que podía brindarle a los de adentro y a los de afuera para que florecieran. Cuando uno habla de felicidad camina por una delgada línea, muy peligrosa. Entre los falsos gurúes que habitan en la televisión, los libros motivacionales que están en el top 5 de las librerías, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla. Imagínense meterlo en un espacio tan rígido como una cárcel. Así surgió el primer taller que armamos, que denominamos Comunicar para transformar. La idea de ese taller era que los chicos fueran conscientes de cuáles eran las emociones que prevalecían en cada uno de ellos. Miren con qué poco, miren con qué poco logramos que los chicos empezaran a proyectarse, que los chicos empezaran a ser conscientes de cuáles eran las emociones que prevalecían. Al finalizar el primer taller, recordé una frase en un libro que me había regalado hace mucho tiempo atrás mi madre, del doctor Viktor Frankl, un médico psiquiatra que estuvo detenido, estuvo en reclusión durante los peores años de la Segunda Guerra Mundial en los peores campos de concentración del holocausto. La frase decía, nunca juzgues un hombre que ha pasado por las peores adversidades, porque solamente así se conoce. Como voy a hablar de la cárcel, espero que no acople, porque esto no lo ensayamos. Como voy a hablar de la cárcel y de los chicos, quiero por un ratito ponerme en sus zapatillas. Porque sería muy egoísta, de mi parte, estar solo arriba de este escenario. Porque no es solamente mi historia, esta también es la historia de ellos, es la historia que juntos hemos ido construyendo. Estas zapatillas fueron diseñadas y confeccionadas por personas privadas de libertad dentro del complejo. Cuando terminamos ese taller decidimos implementar algunas herramientas más y decidimos buscar entre todos cuáles eran las emociones fundamentales que ellos veían que no podían faltar. Así armamos juntos un modelo. Un modelo de virtudes incrementales del bienestar. Virtudes que ellos podían ejercitar para llegar a ser personas más felices. Porque siempre que uno habla del tema felicidad, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿qué es la felicidad? Y yo sin querer hacer un juego de palabras les digo que lo importante no es saber la definición de qué es la felicidad, sino aprender a saber el cómo, cómo alcanzar esa felicidad que en definitiva es el fin último del hombre. Armamos el modelo este de virtudes incrementales del bienestar que denominamos regar. Les quiero contar de qué se trata regar. Regar son cinco virtudes. La primera, relaciones saludables. La Universidad de Harvard después de 75 años de estudios llegó a la conclusión que las relaciones saludables son los que generan que las personas sean felices. Imaginen en un lugar tan tóxico como es una cárcel generar relaciones saludables. La segunda virtud, emociones optimistas. Siento todos nosotros hemos escuchado alguna vez a nuestros padres o a nuestros abuelos decir que todo tiempo pasado fue mejor. Nosotros cuando hablamos de emociones optimistas, pensando en un optimismo inteligente, viviendo, trabajando y actuando en consecuencia, mantenemos la mirada puesta en que todo tiempo futuro siempre va a ser mejor. Y tengo ejemplos para contarles por qué creo y por qué creemos que todo tiempo futuro siempre va a ser mejor. Hace casi 700 años la peste negra diezmó a la población europea. Hace 10 años HIV era sinónimo de muerte. Hace solamente un año se dejaron de necesitar corazones humanos para hacer un trasplante de corazón. Si pensamos todos estos ejemplos y los miles que pueden surgir, ¿por qué vamos a seguir pensando que todo tiempo pasado fue mejor? La tercera virtud de este modelo regar es la gratitud. Según Cicerón, la madre de todas las virtudes. No es casual que las principales religiones de Oriente y las principales religiones de Occidente tengan en sus escrituras el tema de la gratitud. Ser agradecido de los que nos toca vivir, en el entorno que nos toca vivir y con la gente que decidimos vivirlo. La cuarta virtud, la apreciatividad. Una palabra nueva. Apreciativo, lo que no tiene precio. Yo lo defino como una mirada deliberada y objetiva. Aprender a ver lo particular por sobre lo general. Ver lo valioso y significativo de las cosas, las personas y las circunstancias. Y por último, resiliencia. Una palabra que en lo personal me encanta, pero que estamos y la hemos escuchado prácticamente hasta el hartazgo. Videos de YouTube, tutoriales, películas, libros, libros de autoayuda, motivacionales. Todo el mundo habla hoy de la resiliencia. Nosotros definimos dentro de este modelo la resiliencia como la fuerza motora para la transformación humana. ¿Suena bonito? Ok. El ser humano no le alcanza lo metodológico y lo discursivo. Ver para creer. Imaginen ese lugar donde habita la oscuridad. Imaginenlo, abran todos sus sentidos. Donde el olor a infierno es demasiado fuerte. Donde los ruidos son ensordecedores de candados, de pasadores, de violencia. Y en lugares tan oscuros florecen cosas como estas. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto que acaban de escuchar es Conducta Calle. Una banda musical formada por personas privadas de libertad. Una banda que ha convocado a las principales figuras de la música nacional latinoamericana y popular. Lo último que escuchaban es Víctor Heredia. Detrás de Víctor Heredia viene gente como Piero, como Alejandro Lerner, como Facundo Toro, como Capanga. Que se han sumado a este proyecto entre más de 25 artistas que van a grabar con los chicos en el 2019. Conducta Calle fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados. Está proyectado en el 2019 a ser un documental. Ha generado gran impacto y ha logrado que se empiecen a romper las cadenas, que se empiecen a caer los muros de la cárcel. Porque la sociedad en su conjunto se ha interesado en lo que se está haciendo adentro. Quiero traer a colación una frase de la Madre Teresa que me sirvió mucho para trabajar en ese contexto. La frase de la Madre Teresa dice, nunca le quites la posibilidad a alguien de que tenga esperanza. Porque quizás sea lo único que tenga. Yo los quiero invitar a que dejen de buscar culpables. Que si tu pareja, no veo, que si tu mujer, que si tu papá, que si tu mamá, que si tu jefe, que si tu barrio, que si tus amigos. Que si naciste en una villa o naciste en un country. Porque todos estamos presos en algunos sentidos. Porque la libertad no es solamente física, también es mental y espiritual. ¿Cuántos de nosotros estamos detenidos, estamos presos en nuestra zona de confort? ¿Cuántos de nosotros somos prisioneros de una rutina? ¿Cuántos de nosotros no tenemos el tiempo para sentarnos a pensar si vamos por el camino correcto para ser feliz? Les garantizo desde el corazón y sin intenciones de que cambien lo que cada uno de ustedes piensan. Que muchos de esos chicos, haciendo música, son felices y se sienten libres. Es momento de dejar de buscar culpables. Porque se puede florecer en el lugar que te toque estar plantado. Incluso en el lugar más triste del mundo. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.